La Peña Núñez La Peña Núñez inició de unos jóvenes que jugábamos deporte, se hizo porque había jóvenes que miraban y no tenían participación. Todo ya ha pasado 12 años y hemos aprendido a organizarnos, hemos conseguido un terreno, aquí hay mucha disciplina, mucha amistad. La Peña Núñez Verdaderamente construyeron algo, entonces consiguieron un financiamiento de allá con la idea de hacer una mini biblioteca. Pusimos el lugar porque además de que está todo el grupo de La Peña que están trabajando hace tiempo como comunidad. Nuestra asociación cuenta con unos estatutos para difundir la cultura, el deporte, la cultura. Con los chicos acá de la Universidad de la UPC y unos chicos de Estados Unidos nos trajeron la idea de formar esta biblioteca. Entonces nosotros como se trata de cultura y hacer un cambio en nuestra sociedad, también pusimos nuestra parte de apoyarlos. Una asociación deportiva puede también fomentar la cultura, ya que nosotros queremos más que nada cambiar esto. No solamente queremos que la asociación de La Peña sea que la gente juegue su deporte, sino que podemos cambiar y formar un barrio cultural. Y esa es la idea, ¿no? Se está haciendo poco a poco y con los amigos, ¿no? Nosotros hemos comenzado un poco tarde en estas actividades, pero a la larga esta obra que hoy se presenta acá nos da un ínico a pie para continuar. Luego hemos conseguido donaciones de libros de colegio, libros para niños. La biblioteca en realidad está hecha de madera, que es un pelijera, porque se puede desarmar y se puede volver a armar en el techo del segundo piso cuando construyen el primero y se le siga mal. El futuro va a ser mucho mejor, ya la gente está cambiando, se ve otra voluntad de actividades. Pensar en la juventud, en la niñez, y eso es lo que hay que pensar nosotros en el futuro. Ojalá siquiera pongamos un granito adriendo de esa manera, porque el aprender nunca se acaba. Quiero agradecer a los amigos del UPC, a la profesora Cristina, al amigo Oscar. Gracias a ellos fue posible esta biblioteca, ¿no? Desde la Feña de los Nunes, para la Comunidad del Carmen, desde la Biblioteca, José Carlos Marietti. ¡Rá!